Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre hechos de los apóstoles. Muy interesante, ¿verdad? Lo que nos trae siempre la Palabra del Señor. Nuestro estudio bíblico de todos los días. Hoy queremos centrarnos en este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles del 1 hasta el 5. Aquí encontramos sobre la persecución que realiza Herodes y sobre todo también hablar sobre el arresto de Pedro. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardias de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia de la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Bueno, esta es la primera parte, la introducción. O sea, que ayer en la situación, o 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 que ayer en la situación. Primero, por aquel entonces, bueno, es un poquitito ya algo de histórico, por una parte podemos decir, pero también detrás de esto, de estas expresiones, es como cuando nosotros decimos había una vez, había una vez. Entonces ya estamos entrando en narraciones también que nos quieren llevar más bien a una explicación teológica, a una explicación que subraya ciertos elementos teológicos que nos ayudan también a nosotros a entender más el sentido religioso de lo que la comunidad cristiana está queriéndonos enseñar. Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Esta es la situación que vivía la comunidad cristiana. Esta era la situación en que ellos, históricamente, eso es cierto, históricamente, solamente que no te pone así precisamente fecha, lugar, etcétera, etcétera. Por decir así, ni la televisión se acaban de ahí, ni la fotografía se acaban de ahí, concretamente, el momento exacto. Pero, sin embargo, te da a entender que era un momento, era un tiempo difícil, un momento en que la comunidad cristiana se sentía perseguida. Era una comunidad cristiana que no se sentía libre también. Ahora nos habla del rey Herodes, comienza así, el rey Herodes. Esto era Herodes Agripa I, Herodes Agripa I. Ya ya ubicaba que ya saben, históricamente, entonces, se refiere a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, nieto de Herodes el Grande, por lo tanto, también era sobrino de Herodes Antipa, sobrino de Herodes Antipa. Ahora, este había gobernado en los días del nacimiento de Jesús, sabemos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 1 al 16. Herodes Agripa I, también era sobrino de Herodes Antipa, decíamos nosotros, quien tuvo parte en el juicio de Jesús. Entonces, así vamos viendo, históricamente, entonces, mira, porque si no, nos confundimos todos. ¿Quién es ese Herodes? De repente, aquí el Herodes de nuevo, pero estaba ya en tiempo de Jesús. Pero pega con Omar, no me acuerdo. Ah, claro, era su abuelo. Después, el otro ya es el tío, el que tiene, en el momento del juicio de Jesús, en el año 33, Herodes el Grande, ya no hay morir. Omar, no me voy a ver. Ahora, Herodes Antipas es el que tiene participación en el juicio de Jesús. Aguana, un mío y coparirema, ahora ya estamos hechos los apóstoles, ahora tenemos la presencia de Herodes Agripa I, sobrino, entonces, de Herodes Antipas, el que había tenido parte también en el juicio de Jesús. Eso encontramos en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 7 al 12. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Porque aquí nos está hablando de este, el rey Herodes. Hace arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Sin duda, aquí lo que nosotros estamos viendo es que se hizo porque políticamente esto le hacía también popular a Herodes. Ah, tenemos que ver entonces, siempre hay motivos, daigo la pesa pesante. Siempre buscamos un poco alguna ventajita y aquí, sobre todo, ¿cuál sería la ventaja para Herodes Agripa I? Y sería justamente el hecho de que políticamente esto lo haría mucho más popular. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor del día de hoy. Como siempre, nos acompaña para dar pasos importantes, agigantados, diría yo, ¿verdad? De nuestro camino de santidad. Hoy la palabra del Señor la tomamos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 27, del 1 al 5 y luego del 15 al 29. Cuando Isaac envejeció sus ojos, se debilitaron. Tanto que ya no podía ver nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Respondió él, ¿cómo ves? Continuó diciendo, Isaac, ya estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cásame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida de esas que a mí me gustan y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Y así continúa la historia. Después nosotros sabemos que la mamá llama a su hijo, Jacob, y sustituye. Es decir, aquí hay un engaño, un engaño a través de la madre al padre, Isaac, presentándole a Jacob como el hijo que recibirá entonces la bendición. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Porque por una parte nos muestra un camino de cierta mentira, ¿verdad? De parte de Jacob principalmente. También, no solamente insinuado, sino que llevaba a cumplirlo a través de su madre, de Rebeca. Pero aquí lo lindo, queridos amigos, es que en la medida en que nosotros descubrimos que estamos en la mentira, también tenemos que descubrir que después las consecuencias siempre son negativas, como sucedió con Jacob. Él, para que pueda recuperar, después también tuvo que pasar las mismas consecuencias. El hombre que tuvo que ser y recibir también tantas, tantas mentiras, pero se tuvo que imponer, luchar, empeñarse para poder entonces, entre comillas, queridos amigos, pagar todo lo que él mismo había hecho como daño. La otra consecuencia es la división que siempre hace que cualquier mentira produzca en una familia o produzca en una comunidad. Sabemos que después la rivalidad y la fuerza, ¿verdad?, que comenzó a crecer en la rivalidad entre Jacob y Esaú fue muy grande. Su hermano le quería matar, evidentemente, porque le había robado la primogenitura. Le había robado nada más y nada menos entonces que el hecho de recibir la bendición de su mismo papá Isaac. Y eso es también lo que sucede con nosotros. Pero como les estaba diciendo, para poder volver a recuperar esa amistad, para volver a recuperar a Jebapé, hasta que de nuevo logra conquistar, ¿verdad?, la amistad o la relación, que no siempre las relaciones después, cuando se cortan con las personas, quedan tan bien. Y damos entonces hoy al Señor que nos ayude, en primer lugar, a no mentir. Y en segundo lugar, también, si tenemos esos errores, a saber surcir esas heridas y a volver a recuperar la relación con nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas, y sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti, nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Llamaste y clamaste Rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste Fudraste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti Que sin ti Nada sería Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume Exhalaste perfume Y lo he respirado Guste de tu sabor y hambriento He quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Te buscaba afuera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me tocaste y abracé tu paz Y suspiro por ti En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellarañeé, hay de mí si no evangelizar Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando este hermoso libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 12 Estamos en los versículos principalmente 2 y 3 del capítulo 12 En que dice, mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro Eran los días de los panes ácimos Aquí, además de todo este triunfo, este éxito que va sucediendo También le encontramos a Cornelio, el gentil Y luego el trabajo muy exitoso entre los gentiles y los judíos en Antioquía Acabamos de ver también, ¿verdad? En Antioquía, es ahí donde por primera vez se les llama a los cristianos A los seguidores de Jesús se les llama cristianos Es en Antioquía justamente, es un trabajo exitoso Un trabajo entero, este alleboñe, bueno, yepopeteo, lo que sea Pero, desde el capítulo 12, ahora sin embargo vamos a darnos cuenta Que la cosa va a ir cambiando La cosa va a ir cambiando, comenzamos ya con este primer martirio De aquellos que estuvieron tan cerca de Jesús Siguen también o sufren la misma suerte que el maestro Santiago ciertamente no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús Porque en el capítulo 7 del hecho de los apóstoles Nosotros ya hemos dicho que el primero fue Esteban Esteban, proto-martir decimos Fue martirizado ante esto Y seguramente otros también lo fueron Eso no lo tenemos aquí narrado Pero había comenzado con Esteban Los otros seguramente, porque si hubo persecución en ese momento Dice que se desató, dice una tremenda, una fuerte Vamos a leer un poco de ese capítulo 8 de nuevo Solamente para recordar y para mirar un poco algunas de estas narraciones Cómo se nos presenta la vida cristiana después de la muerte de Esteban Saulo, dice, aprobó la muerte de Esteban Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres Llevándolos a la cárcel Pero quiere decir que si ya los perseguía y los iba llevando a la cárcel Hombres y mujeres, quiere decir que también entre estos seguramente O manova de cueva, por culpa de estas persecuciones Aquí no te dice directamente, solamente queda así Un poco en el aire, sin darnos especificaciones En el versículo 4 nos cuenta que los que se habían dispersado Iban por todas partes, anunciando la palabra Felipe bajó a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo Al oírlo y al ver los milagros que hacía Otros recibían unánimente la palabra de Felipe Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos Salían de muchos que estaban poseídos Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados Fue grande la alegría de aquella ciudad Bueno, y así sigue Pero lo importante era de nuevo recordar un poco Saber un poco que este es el segundo que aparece Y es el primero de los discípulos de Jesús Aquellos que compartieron directamente desde el primer llamado de Jesús Santiago Pero no es el único, decíamos Este ya sería un poco, según hechos los apóstoles Sería el segundo La muerte de Jacob destrozó ciertamente la ilusión Que de alguna manera los doce disfrutaban de una protección divina única Hasta ese momento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que incluso cuando estaban Fueron incluso golpeados con azotes Estaban sufridos, pero sin embargo seguían todavía Por lo menos no habían llegado todavía al martirio Volvemos enseguida con Magnyan de Yarañe En Nuevo Testamento Cuando estás en tu casa, te hallás Porque cada uno está en su mundo Y al mismo tiempo en un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi cola de música Y cuando unos están en modo ahorro de energía Otros están en modo full energía Controlando el juego o la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio, estás en tu casa Con el pacto de confianza MGO No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia Donde compartimos las experiencias De diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas Los domingos a las 16 horas Por Gñan de Yarañe Jerusalén Donde la historia Y la espiritualidad Se entrelazan Bienvenidos A Tierra Santa Unámosnos A las procesiones religiosas Que llenan las calles de Jerusalén Celebrando La fe Y la devoción En una experiencia Inolvidable Admiremos la belleza del mar muerto Flotando en sus aguas saladas Y disfrutando de los beneficios De sus minerales únicos Subiremos al monte de los olivos Y contemplaremos una vista panorámica De la ciudad sagrada Y al final del día Mientras el sol se pone Sobre los tejados de Jerusalén Nos daremos cuenta De que hemos sido parte De algo más grande Que nosotros mismos Jerusalén Donde la historia cobra vida Y la espiritualidad Se convierte En una experiencia Tangible Acompaña En este viaje El padre Víctor Luis Cabañas Para enriquecer Sobre los lugares Más importantes De nuestra fe En base a textos bíblicos Y hacer de esta experiencia Un momento único Para obtener más información Y reservar su viaje A Tierra Santa Llámenos Hoy mismo Descubramos el encanto De este lugar sagrado Y dejemos que el viaje A Tierra Santa Comience Ahora mismo A Tierra Santa A Tierra Santa Bíblica Bíblica A Tierra Santa Gracias por ver el video 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 Hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jesús dijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queridos amigos Gracias por ver el video Herodes Jerusalén es una ciudad Relativamente pequeña ¿Verdad? Como ciudad Entre los muros Unas 35 mil personas Permanente ¿Verdad? Como habitantes Unas 35 mil En tiempo de Jesús Aquí ya estamos Aquí ya estamos Un poquitito más ¿Verdad? Después de la muerte de Jesús Pero Gran cosa Ahí lo cambié Te guía ¿Verdad? Jerusalén Pero ustedes saben Que en tiempo de la Pascua Porque todos Tenían que reunirse Más o menos Llegaban casi a 3 millones 3 millones Que se reunían En Jerusalén Por eso es que Hablamos de esas caravanas No hay gigantes Entrar en la ciudad No hay por ahí Que fue el hotel No hay por ahí Que fue el teléfono Reservado Internet Reservado La secota Nada Nada de esas cosas Venían caravanas Alrededor de la ciudad En carpas Con sus carretas ¿Entienden? Pensaban Entonces es interesante ¿Verdad? Si uno entiende También el aspecto ¿Verdad? Cultural El aspecto De cómo se vivía En esos tiempos Los grandes alrededores Alredores Se quedaban Entonces era Imagínense Desde ahí también Uno puede entender El famoso Jesús perdido Y aliado Entre los doctores De la ley Vaya y vio la María Y José ¿Y dónde estaba Jesús? Etcétera Etcétera No Imagínense La cantidad de personas Que estaban en ese momento De un pequeño De una pequeña ciudad De 35 mil De repente A 3 millones De una cosa impresionante Y toda la Pascua Que eso más o menos Duraba Entre 15 días Era Entonces En que había Todo ese Alboroto Entonces ustedes también Pueden entender Por qué Era tan importante Cuando Y es importante Entender Cuando Los sinópticos O los evangelios San Juan Presenta incluso Tres veces Que Jesús va a Jerusalén ¿Verdad? Tres veces Según San Juan Los sinópticos Praticamente Una sola vez ¿Verdad? Pero Lo interesante Que aquí te presenta Y te dice Es que Ahí también Es Donde se Se proponía A ver ¿Quién es nuestro Mesías? ¿Quién es el que nos va a salvar? ¿Quién es el que nos va a ayudar? Es que el pueblo Estaba todo reunido Imagínense también Esto Sin embargo Ya podemos mirar Mucho antes En tiempos De Jeroboán y Robán Entonces Estamos en tiempos Después de Salomón Imagínense Allí Dice luego Jeroboán En un momento Se Da hipotageima Pepejo Jerusalén ¿Viste? A los del norte Cuando hubo la división Del norte Estamos en 931 Antes de Cristo Jeroboán Entonces Por eso Que pone Esos dos famosos Becerros de oro En Betel Y en Dan Estos dos Becerros de oro Pero Después incluso Proclama y dice Le dice al pueblo A los que A estas diez tribus Le dice Aquí está tu Dios Israel Israel Aquí está tu Dios Entonces O a Betel O a Dan Pero a Jerusalén Jambare 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 Que se vaya Dice la gente Imagínense Ahí se encontraba Todo el pueblo Todo el pueblo Toda la nación Todos se iban La cacupo Mía de oro Jambare 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 Pero no En los ocho millones Paraguayos Que nos encontramos Era todito ahí Imagínate Si los ocho millones Ahí nos encontramos Y ahí nos ponemos Acuerdo Y decimos Bueno Así como andamos No puede funcionar Y ya pone Algo Ovales Mía Imagínense Ahí sería Un alboroto Total Entonces Jeroboán Abre los ojos Y dice No Con Volvemos enseguida Con más Yarañ En Nuevo Testamento No te pierdas De Jóvenes Para los jóvenes En familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñan de Yara Ñe En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Acompáñanos Vamos a seguir creciendo Con la evangelización A través de Ñan de Yara Ñe Hay de mí Si no evangelizara Gran rifa Primer premio Una camioneta Fiat Dobló Del Pa y Cabañas Segundo premio Un anillo de oro Con brillantes Tercer premio Un televisor LED Cuarto premio Un acondicionador De aire Y Muchos premios más Gran rifa Hay de mí Si no evangelizara Sigamos creciendo Evangelizando Con Ñan de Yarañe El próximo 27 de julio Será El gran día Para este sorteo Ofrenda 25.000 guaraníes Juntos Para mantener El primer canal católico Del Paraguay El primer canal católico Espíritu Santo Ven Te abro mi corazón Desciende con tu poder Enciende en mí El fuego de tu amor Espíritu Santo Ven Te abro mi corazón Desciende con tu poder Enciende en mí Enciende en mí El fuego Sagrado de tu amor Ven, ven, ven Ven y derrámate Queremos hoy vivir Un nuevo Pentecostés Ven, ven, ven Ven, ven y derrámate Queremos hoy vivir Un nuevo Pentecostés Espíritu Santo Ven y llénanos Ven poder de lo alto Ven y sopla tu aliento Ven y danos tu vida Ven y enciende tu fuego Dulce huésped del alma Haz en mí tu morada Por tu inmensa bondad y tu gracia Ven, renueva, libera, restaura Ven y riega la tierra en sequía Sama los corazones enfermos Ven y salva al que busca salvarse Ven y danos tu gozo eterno Oh Espíritu del Dios Ven y llénanos Ven, ven, ven Ven y derrámate Queremos hoy vivir Un nuevo Pentecostés Ven, ven, ven Ven y derrámate Queremos hoy vivir Un nuevo Pentecostés Ven, ven, ven Ven y quédate en mí Ven y lléname de paz Ven, ven, ven 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 Ven, 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 ven Ven, 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 ven Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañeé, ¡ay de mí si no evangelizar! La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañeé, La Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañeé, Canal 25, Primer Canal Católico del País. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra, al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Revelarse contra Dios es abrazar la muerte porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron ellos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos. Y en un instante, la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se reveló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente. Lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio. Porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han revelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después, se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño, cualesquiera de los dos significados que sea cierto. El punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno, y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas, pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborralla y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día, un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Génesis del 1 al 11. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 5. En cuanto que existe, por una parte, la persecución de Herodes, por otra parte, es la comunidad que se libera, una comunidad que reza sin cesar, está orando sin cesar, está orando continuamente, está orando con mucha fuerza, con mucha energía. En fin, todo lo que nosotros estábamos reflexionando es lo que significa esta palabra extenos, bueno, en griego. Ahora, recordemos que también la oración sincera tiene poder no porque en sí misma persuade a un Dios mal dispuesto. En cambio, demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importan, cumpliendo la promesa de Jesús. si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les daré hecho, y les daré hecho, ¿verdad? Pidan entonces ustedes. Bueno, esto también es interesante, ¿verdad? Porque, como solemos decir nosotros, ¿verdad? El que pide después recibe, el que golpea a ese se le abrirá. Y todas estas formas muy clásicas de decir, de cierta manera están exigiéndonos a nosotros, nuestra contraparte, ñandé y ñapuán, ñandé y ñapuán, en la medida en que ñandé y ñapuán, ahí viene también el resultado de nuestro esfuerzo. Nosotros solemos reflexionar, ¿se acuerdan? En San Juan, capítulo 2, del 1 al 11, en que tenemos las bodas de Cana. En ese momento en que ellos dicen que falta el vino, la madre también interviene. Y bueno, después al final Jesús, cuando escuche, le dice, hagan lo que Él les diga. Jesús entonces queda comprometido ahí en ese momento. Y bueno, es la yapuán, así que. Entonces lo primero que les dice, bueno, llenen estas tinajas hasta arriba, hasta el borde. Que llenen, ustedes llenen estas tinajas. Oye, pues ven, o uja, o menegue. Y ahora Jesús se da cuenta que no hizo nada milagroso, no hizo ninguna fórmula del maracatú, titrati, la trampati, basata, la trampati o lo que sea. Oye, pues ven. Sino que Jesús directamente, una vez que estos servidores se esforzaron, llenaron hasta el borde. Es decir, ahí está, el sin cesar, el ectenos, ¿verdad? Del griego. Quiere decir que con una lucha profunda, con una lucha que les exigió a ellos, ¿verdad? Para poder llenar hasta el borde. Entonces ahora Jesús les dice, bueno, así como ustedes llenaron, ahora saquen esa misma agua y llévenselo al mayordomo. A bebé, bebé, ya y ve. Ellos mismos que habían llenado esas tinajas, ahora les pide que saquen. Cuando saquen, ¿qué encuentran? El vino. El vino y además que es el vino mejor que los otros. Bueno, todos estos elementos teológicos a nosotros también nos están ayudando. No porque en sí misma persuada es un Dios mal dispuesto, ¿verdad? No es un mal dispuesto. Sino que demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por la gente. Por la gente. Se preocupa apasionadamente por la gente. Por las cosas que a Dios le comportan. Y a Dios le preocupa todo esto, ¿verdad? Entonces, esto a mí me está tocando. Entonces le importa mucho a Dios. Y así puede cumplir con esa promesa en Jesús, en este caso. Esta promesa que es para el pueblo, ¿verdad? El de conseguir lo que Él mismo les había dicho. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará ya hecho. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Y en el de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!